Si me adivinas el influencer que yo tengo acá, te vas a ganar la cartera, ¿vale? A ver, ¿le atinas? ¿No? Bueno. Amiga, si me adivinas el influencer que yo tengo acá, te ganas la cartera, ¿vale? A ver, ¿le atinas? A ver, ¿tienes que adivinar? Este, pero... ¿Pero hay que pedir? ¿De acá de Ecuador? A ver, ¿de aquí de Ecuador? Si me adivinas el influencer que tengo acá, te ganas la cartera. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De Quito? No, de acá de Cuenca. Tú, tú, tú. ¿Yo? ¿En serio? Sí. Bueno, mira, te has ganado la cartera el día de hoy porque, mira, acaba de atinar, acaba de atinar. A ver, yo te voy a dar la cartera. ¿Por qué yo? A ver, ¿qué energía hizo hacer que sea yo? Eh, porque, no sé por qué me estás grabando. ¿Por qué te estoy grabando? ¿En serio? O sea, no... Es el tíctoker. Sí, sí ven los videos, sí ven los videitos. A ver, ¿ha visto los videos míos? Sí. A ver, ¿cuáles videos ha visto para yo asegurarme? El, aquí en el Parque Calderón. Ya, pero a ver, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo es el? ¿El que tú me dijiste del agua? También. Ya, el de la botellita con agua. Sí. Mira, si ha visto los videitos, si ha visto, yo quiero que te pongas para acá, ¿ya? Si ha visto los videitos, mira, yo salí a regalar la cartera y ella me dice, tú. Bueno, sí, mira, ahí está, se ganó la cartera. A ver, otro video que hayas visto. Otro video, aunque yo noto la alegría de ella, ella estaba indecisa, como, ¿de dónde, ¿de dónde? Te encanta la cartera. Te encanta la cartera, sí, parece que siempre está metida ahí en TikTok, dialogando, ¿no? A ver, ¿son de acá de Cuenca? Sí, de Cuenca, imagínate, de Cuenca. A ver, un aplauso para ella, un aplauso para ella, ¿qué? Ya que, mira, se ganó, se ganó la carterita, ya, así de rápido, ya saben. Bueno, mira, yo espero que la disfrute, ¿vale? Yo voy a seguir buscando personas que quieran más carteras y adivinan el influencer que yo tengo tras de la cartera. Bueno, chicos, yo me voy. Lotería, por los momentos no. Bueno, yo me voy. Que la disfrute, ¿vale? Chao, cuídense. Chao. Chao. Si me adivinas el influencer que yo tengo acá, te ganas la cartera, ¿vale? A ver, ¿le atinas? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sin soplar, sin soplar por allá, sin soplar. ¿No? Bueno, yo voy a seguir intentando, ¿vale? Cuídate. Si adivinas el influencer que yo tengo acá, te vas a ganar la cartera, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver, atínale. ¿No? A ver, por acá. O sea, si adivinas el influencer que yo tengo acá, te ganas la cartera. ¿Cuno? No, de acá de Ecuador. Ah, de acá de Ecuador. A ver. ¿Cómo no conoce Ecuador? ¿El que hace videos de ese chistosito? A ver, a ver. ¿El que hace videos de ese chistosito? A ver, solo tiene que adivinar. ¿Soy brando? No. ¿Por acá? Este me te lo conoces. Estoy brando. No conoce más. Bien, chúpetelo, bien, chúpetelo. No hizo el interactivo, pero ya tenía que estar vendido. ¿No conoce más? ¿No? Bueno, yo voy a seguir intentando igual, ¿vale? Cuídense. Si adivinas el influencer que yo tengo acá, te vas a ganar la cartera, ¿vale? A ver, le atinas. A ver, a ver, vamos a ver. Si adivinas el influencer que yo tengo acá, te vas a ganar la cartera. A ti, Adrián. ¿Cómo? A ti. A mí. A ver, ¿cómo me llamo yo? Adrián. Adrián, ¿si has visto mis videos? ¿Segura? A ver, yo quiero que me menciones al menos tres videos. Donde regalas una paleta de sombras en el turi. ¿Ya? Aquí en la plaza, regalando zapatos. Ya, ya, perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. También regalando perfume. Perfume. A ver, yo quiero saber cómo me encuentro yo en las redes sociales. A ver, yo quiero que tú me digas, que me confirmes. ¿Cómo me encuentro, cómo me pueden encontrar en las redes sociales? No sé mucho, solo sé que Adrián, en el espacio de... Adrián, pero a ver, ¿en TikTok? Adrián. Adrián, ¿también? ¿en YouTube? Ah, en YouTube no sigues. ¿En YouTube no sigues? Pero en Facebook y en TikTok sí. A ver, ¿cómo me encuentran en TikTok y en Facebook? Adrián. Adrián. Bueno, mira, yo necesito que tú te levantes, ¿vale? Yo necesito que te levantes. Ella le ha atinado, mira. A ver, agarra la cartera. La cartera es toda de ella, ¿sí? Porque me dice Adrián. O sea, si es fiel seguidor, ¿así ha visto los videos? Esa es la actitud, energía positiva. A ver, yo quiero que le den un aplauso a la chica, ¿vale? Esa es la actitud, un aplauso a la chica porque, mira, se ganó la cartera el día de hoy. A ver, ¿eres de acá, de Cuenca? No. No eres de acá. O bueno, no es de Cuenca, pero sigue la página. A ver, ¿otro video que hayas visto? Otro. A ver. A ver, si es fiel seguidora, yo le voy a preguntar. Ella sabía cómo me llamo porque ya me ha visto en TikTok, me ha visto en Facebook. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿cuántos seguidores tengo yo en la página? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo? A ver, he hecho un cálculo, un cálculo. Vamos a ver. ¿Mil? ¿Mil? ¿No? Es un poco más. Un millón. No, un poco menos. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, no sabe. Pero bueno, ya se ganó la cartera porque sí reconoce. Y bueno, ha visto los videitos. Yo le voy a decir cuántos seguidores hay. Vamos a ver. Yo le voy a decir. Hay 372 mil seguidores. Más de mil. Hay más de mil. Bueno, chicas. Mira, una vueltita. A ver, yo quiero que deje una vueltita, ¿vale? Una vueltita. Y esa es la actitud. Esa es la actitud. Bueno, chicos, yo me voy. Mira, yo espero que disfrutes la cartera, ¿vale? Que la disfrutes porque yo voy a seguir buscando más personas que quieran ganarse la cartera. Yo te dejo, ¿vale? Gracias. Cuídate. Chao, chicos. Chao.